...de seguridad en la que se encuentra nuestro país. De una vez por todas tomo una decisión firme contra la delincuencia y en favor del orden público. Llevamos 38 leyes aprobadas en materia de seguridad. No podemos seguir esperando un par de semanas, un par de meses más, mientras mueren compatriotas nuestros. Es decir que no podemos hacer populismo penal. Propuestas rimbombantes podemos tener muchas todos los días. Gobierno bajo presión en medio de un alarmante aumento de secuestros con pago de rescate y recientes asesinatos en el país. Las críticas de la oposición apuntan directo al presidente de la república, quien hoy realizó una positiva evaluación de los Juegos Panamericanos a nueve días de su fin. El vencer a los balos pronósticos, a los agoreros, a los chaqueteros de siempre, pero por sobre todo el hacer las cosas responsablemente. Parece increíble que el presidente Boric hoy día a medio mañana, cuando ayer han acontecido la cantidad de hechos de violencia que padeció el país, nos diga que va a ser un balance los Juegos Panamericanos. Nos parece de una desconexión total. En paralelo, el gobernador de la región metropolitana entregó un crudo balance. En las últimas dos semanas en la ciudad de Santiago han sido asesinadas 16 personas y hemos tenido 26 homicidios frustrados, todos con armas de fuego. Estamos ante una pandemia de homicidios y de uso ilegal de armas de fuego. Desde el Congreso, la oposición y sectores del oficialismo salieron nuevamente a presionar para que el Ejecutivo tome medidas drásticas, por ejemplo, en materia migratoria. Instaurar como un delito el ingreso clandestino a Chile, porque hemos tenido la experiencia lamentable de que, por ejemplo, en los últimos hechos de secuestro, todos quienes estuvieron involucrados fueron lamentablemente extranjeros. Que creemos que no se puede descartar la posibilidad de un estado de excepción constitucional, de carácter focalizado, pero nacional. La posibilidad, por ejemplo, de hacer una operación rastrillo a nivel nacional para expulsar a los extranjeros irregulares que están cometiendo estos nuevos delitos en nuestro país. No obstante, desde la UDI emplazaron al gobierno a citar al Consejo de Seguridad Nacional que, entre otros, integran las Fuerzas Armadas. Que es un organismo hecho para aconsejar al presidente de la República en materia de seguridad. Esperamos que el presidente no sea nuevamente obstinado. Creemos que no es adecuado citar al Cosena, creemos que tenemos una institucionalidad donde están todas las instituciones que tienen ámbitos y pertinencia para abordar temas de seguridad. La ministra del Interior defendió la agenda de seguridad que ha impulsado el Ejecutivo como el aumento de penas por secuestro. En todo caso, se abrió a citar al Consejo Asesor contra el Crimen Organizado creado hace casi un año. Vamos a adelantar esa reunión y convocar a ese consejo, que tiene la especialidad adecuada para este tipo de delitos, a examinar los antecedentes que hay de cómo se ha comportado el delito de secuestro y, en conjunto, elaborar líneas de acción o nuevas propuestas de trabajo para fortalecer la manera de enfrentarlo. Pedimos de inmediato asistencia técnica y cooperación en materia de capacitación a la Fiscalía de Colombia. Ellos, muy generosamente, aceptaron tomar contacto con nosotros y, ojalá, avanzar en esa dirección. Previo a la citación de esta entidad, las autoridades se reunirán primero con la PDI, Carabineros y Fiscalía para abordar los casos de homicidio y secuestros que tensionan el debate político.